Libro es una extensión de la imaginación y la memoria. Jorge Luis Borges Bien, estamos al aire. Bien, segundo bloque son las 14.34. Uno de los temas de la semana ha sido La restitución, El nieto 109 y tenemos un enorme placer de hablar con Giselle Pepper. Forma parte de Hijos. Giselle, muy buenas tardes. Te saluda Adrián Pertoldi de Bonito Cuelgue. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Bueno, imagina una buena semana para hijos, para las abuelas, para las madres con la restitución del nieto 109, importante, Giselle, esta búsqueda que no termina. No, exactamente. Es una búsqueda que tiene todavía mucho camino por andar y que, como siempre decimos, no es solamente de las familias que están buscando algún hijo desaparecido, sino que tiene como interlocutor, digamos, a toda la sociedad porque, básicamente, necesitamos que todos participen con datos que tengan. Si alguien, durante la década del 70, vio que un vecino, por ejemplo, de alguna fuerza de seguridad, de golpe, sin que su mujer esté embarazada, aparece un bebé en la casa, bueno, ese tipo de datos, siempre ayudan a las investigaciones. O alguien que duda sobre su identidad y todavía no pudo tomar la decisión de acercarse, a veces ayuda a que alguien de su entorno lo acompañe. Básicamente, sí, es una nueva restitución. Estamos hablando del 109, de Pablo Atanasiu, que, bueno, que se enteró hace poquito que era hijo de Frida y Ángel, dos militantes de Chile que se vinieron acá justamente escapándose del terrorismo del Estado chileno y, bueno, fueron víctimas de la Argentina. Por eso, sus casos de desaparición forzada están incluidos en lo que es el plan Cóndor, en la causa que investiga esos crímenes. De hecho, es un caso constituido en el juicio que está ahora desarrollándose en los tribunales de retiro. Bien, es importante lo que decís Giselle, porque a veces, y una pregunta que también te hago en la semana, en la cobertura mediática del hecho no tuvo mucha repercusión. Lamentablemente no llegó, uno se enteró por internet, por algunos lugares, pero lo que cuesta en esta Argentina tan mediática de tantas luchas de poder y que también afectan a madres, abuelas y también a hijos, en llegar a este tipo de hechos y la información a la gente. Sí, nosotros vimos bastante poca repercusión. De hecho, la conferencia de prensa de las abuelas, si bien tuvo mucha concurrencia de cientos medios, incluidos los que en general no se movilizan, digo, físicamente, hacia las conferencias de las abuelas para estas noticias, como pueden ser los medios del Grupo Clarín, estaban, pero sin embargo, el único que logramos encontrar transmitiendo en vivo y en directo fue Canal 7, que, bueno, incluso por el mensaje presidencial interrumpió la conferencia de las abuelas, que, digamos, no es que nos parezca que es más relevante que otras porque sí, sino porque básicamente atañe a toda una generación que sigue siendo víctima del delito de la duda, digamos, ¿no? Nosotros siempre dijimos que ese plan sistemático de protección de niños instale una duda generacional que se ve reflejado en que, si bien las abuelas tienen alrededor de 500 casos relevados, hay más de 10.000 denuncias o presentaciones, digamos, de personas que dudan sobre su identidad. Entonces, estamos hablando de algo que definitivamente atraviesa la sociedad mucho más allá de las familias que fueron, digamos, analizadas en el Banco Nacional de Datos Genéticos. No nos sorprende esto que vos marcás de la agenda de los medios, lo vemos a diario con los juicios. De hecho, esta semana fueron condenados 10 genocidas entre Rosario y Santa Fe y no salió a ningún lado tampoco. Digamos, justo se dio en el mismo lugar donde ocurrió lo del edificio y tantas muertes, pero entendemos que también hay un compromiso de los medios en cuanto a parte, digamos, de su función en informar, que es no solamente mostrarnos 24 horas un derrumbe, sino también otros hechos sociales que tienen relevancia y definitivamente la condena a genocidas tiene una relevancia de los juicios que se están dando, las condenas. Para hacer, quizás es una pregunta muy extensa, pero te la tengo que hacer porque la verdad está bueno saberlo. Pensando en un mapa, ¿no?, en el país, ¿qué lugares están costando mucho iniciar los juicios y en qué otros lugares se pudo avanzar? Digamos, más o menos, a grandes rasgos, ¿cómo es el mapa general, en total, digamos, de los juicios que se están dando por justicia, verdad y memoria en todo el país? Bueno, eso en realidad, sí, es cierto, es una respuesta larga en términos de que cada lugar tiene sus particularidades. Por ejemplo, Bahía Blanca, tenemos en curso el segundo juicio al quinto cuerpo del ejército, pero en realidad, digo, si yo te dijera el segundo juicio en Bahía Blanca, muchos pueden pensar que, bueno, un lugar donde es tan difícil romper ciertos todavía prejuicios en función de, digo, de cómo está constituida esa sociedad. Donde la Armada tiene mucho poder, digamos, tiene las bases ahí en Bahía Blanca, tiene muchas cuestiones históricas y que le presenten. Sí, sin embargo, el juicio viene muy lento, el tribunal tuvo que constituirse con jueces de fuera de Bahía Blanca porque todos fueron recusados por tener vinculación con personas acusadas por delitos de lesa humanidad. Entonces, eso genera que los jueces viajen especialmente para las audiencias, que tengan que conseguir sus agendas. Así que tenemos un juicio muy lento y que depende de que finalice este para que el mismo tribunal pueda juzgar a los responsables de la Armada. Entonces, según el juicio, puede parecer que, bueno, cuánto avanzo, sin embargo, es algo que no es positivo en su totalidad, sino que necesitaríamos que avance de otra manera, sumado a que, por ejemplo, en Bahía Blanca, el fiscal de instrucción de todo lo que tiene que ver con causas por delitos de lesa humanidad, Santiago Martínez, ha demostrado manifiestamente que no va a avanzar sobre la participación civil en el terrorismo de Estado de responsables de Bahía Blanca, como pueden ser Vicente Mazot por la nueva provincia o el cura Vargas que confesó haber participado en interrogatorios y que no tiene ningún tipo de procesamiento y este juez sistemáticamente los beneficia. Mazot, que es director de la nueva provincia y que habla de democracia, una cuestión, la verdad, bastante elocuente y trágica. Sí, nosotros vemos a diario la construcción que hace a nivel, digamos, regional la nueva provincia y básicamente lo que hubo fue por parte de la fiscalía en función de la sentencia del año pasado en Bahía Blanca el pedido de procesamiento y detención, pero el juez Santiago Martínez lo rechazó, ni siquiera hizo una indagatoria, es decir, tomarle una declaración a Vicente Mazot en función de que hay dos obreros gráficos asesinados de la nueva provincia cuyos casos van a estar incluidos en el juicio de la Armada con imputados de la Armada, pero no en la responsabilidad de los Mazot como jefes, digamos, del diario y básicamente es un hecho absolutamente comprobado que ellos fueron perseguidos por su ejercicio gremial dentro de la nueva provincia, es decir, no hay dudas de que los Mazot tienen responsabilidad en eso, pero bueno, ahí hay una decisión muy clara en no avanzar en la participación civil. Por otro lado, tenemos lugares como Salta en el que también viene muy demorado el avance de las causas y que a su vez tenemos un cerrojo mediático muy grande porque los medios están concentrados también en una persona acusada por delitos de lesa humanidad, es decir, tenemos un mapa que si bien es absolutamente mucho mejor, digamos, que hace 10 años, no logró todavía profundizarse de la manera que necesitaríamos y en ese sentido es donde hay muchas cuestiones que el Poder Judicial todavía tiene que lograr cambiar para avanzar con celeridad porque básicamente hay un tiempo biológico de estas causas, más allá de que no prescriban por ser registros de humanidad, no vamos a tener imputados eternos, ¿no? Buenas tardes Giselle, Iván Alexis Nordi, es mi nombre. Lo mío es más un comentario que una pregunta, pero uniendo varios de los conceptos que dijiste, qué importante sería avanzar sobre la responsabilidad civil y no militar, de acuerdo a todo lo que pasó, en el golpe cívico-militar, lo digo por un lado por lo que dijiste respecto a la vinculación de jueces que lo mencionabas en este caso de Bahía Blanca, en el que la mayoría fueron recusados por tener vínculos. Lo mismo respecto a los medios, el cerrojo mediático no es casual ni mucho menos, es sumamente intencional y debido también a la participación de algunos de los medios que hoy siguen vigentes en la dictadura militar de la década del 70. Lo mismo, bueno, respecto a lo que decías en Salta, la responsabilidad cívica que existió y es indudable y que está bastante dejada de lado en virtud de la responsabilidad militar y que obstaculiza la justicia que se busca que haya respecto a lo militar, digamos, está todo estrechamente vinculado, ¿no? Sí, nosotros por eso desde hace algún tiempo intentamos reformular un relato que se ha construido en tantos años de impunidad que intentó poner a los civiles como cómplices, como en un rol secundario. Nosotros consideramos que son partícipes absolutamente necesarios, indispensables, por eso hacemos este hincapié que vos marcabas, de lo cívico-militar, ¿no? Y en ese sentido, en este relato, nos intentaron instalar solamente que, bueno, que las empresas se beneficiaron con la deuda, que tuvieron solamente un beneficio económico, cuando en realidad sabemos que formaron parte de muchas decisiones políticas y que, de hecho, el Grupo Clarín es el que manifestamente sube y baja gobierno, digamos. Entonces, en ese sentido, intentamos instalar qué tipo de participación civil hubo en esos dos delitos de lesa humanidad, sin olvidarnos también de la Iglesia, por supuesto. Y en ese sentido, obviamente, es mucho más difícil avanzar porque el nivel, digamos, de responsabilidad es distinto, no hay tampoco una sistematización, digamos, del Poder Judicial que participó, etcétera, pero sí nos parece muy importante hacer, digamos, resaltar esto, que es una participación que fueron parte de esos delitos, ¿no?, que solamente los acompañaron o los miraron desde el costado, y que además son ellos mismos los que salieron a, no solamente a pedir el golpe, sino a celebrarlo en sus tapas de diarios, eso lo vimos. Hoy, puntualmente, nosotros tenemos una causa que tampoco avanza demasiado, que es la que tiene que ver con la compra fraudulenta de papel prensa, esa gran estafa al Estado, y que tiene, bueno, ya los que eran militares que se pedían imputación, que eran Videla y Macera murieron, el otro que se ha pedido la imputación y ya murió también, es Martínez de Hoz, y nos quedan los que eran los propietarios, o siguen siendo, en algunos casos, de esos medios, de Clarín, La Nación y La Razón, como los Peralta Ramos, Cristina Herrera de Noble, Mitre, sí, Mitre, digo bien, y Mañeto. Esa causa está en un Estado en el que también necesitaríamos que avance, creo que hace poco se logra incorporar a Lidia Papaleo como creyente, y se le tomó testimonio en etapa de instrucción, pero obviamente está, digo, en una etapa que falta avanzar mucho, ni siquiera está elevada a juicio, es decir, es una de las patas que tenemos, la empresa Ford, lo mismo, está en etapa de instrucción, tenemos a Sindan, Mercedes-Benz, muchas empresas que hoy, además, siguen teniendo mucho poder, y lo vemos a diario, incluso financiando con pauta publicitaria estos mismos medios de comunicación. Giselle, primero agradecerte, y te quería consultar de otro tema, estamos hablando con Giselle Pepper, y de forma parte de Hijos, una de las últimas consultas significa el tema Milani, digamos, quiero saber la opinión de Hijos con respecto al Jefe del Ejército, si la opinión de la agrupación es que debe continuar en su cargo, y también preguntarte sobre el apoyo de Cristina y del Gobierno a la mantención de Milani en su puesto. Sí, nosotros básicamente no era un caso del que tuviéramos conocimiento con anterioridad, es decir, que nos fuimos enterando a la par de que fueron apareciendo en los medios las denuncias, y que básicamente, y lo dijimos siempre, nosotros consideramos que toda persona que haya cometido delitos de lesa humanidad tiene que seguir contando con las garantías que están contando todos los genocidas, es decir, un juicio justo con todo lo que no pudo tener ninguno de esos compañeros que, más allá de, digamos, de si consideramos que hayan tenido que ser juzgados o no en términos de si cometieron un delito. Básicamente, nosotros lo que acompañamos es el pedido de que si hay algún dato en la justicia o desde alguna denuncia fiaciente, que amerite que tenga que ser investigado, que lo sea como cualquier otra persona que esté imputada por delitos de lesa humanidad. De todas maneras, lo que sí nos sorprendió es tanto revuelo, por decirlo de algún modo, tanta acusación en tiempo electoral, cuando, y me voy a tener a la veda. No, estamos acá también, estamos todos esperando. Nos sorprendió mucho que no surgiera todo esto, cuando él fue nombrado jefe del Ejército y sí surgiera ahora que se pide solamente un ascenso, digamos. Nos sorprendió también que no se haya puesto tanto la lupa en qué uso hizo cierto sector, digamos, político en este momento particular y no hubo ninguna mano levantada cuando fue nombrado jefe del Ejército. La verdad es que nosotros, digo esto de vuelta, no tenemos ninguna denuncia en particular que hayamos recibido, más allá de eso que se conoce a nivel público y que nuestra postura siempre fue la misma. Nosotros no diferenciamos con ninguna persona que esté acusada. Si hay una denuncia a seguir, que el Poder Judicial lo haga, que es lo que tiene que hacer y que avance con todos los derechos y garantías, que es lo que están teniendo a diario todos los imputados y que nos parece siempre muy importante resaltarlo porque si bien construyen una victimización en su relato, no es real y básicamente es el lugar que tienen que tener. Es el derecho a una defensa justa. La tienen y si Milani tiene que hacerlo, lo será. Sé que nos limitan mucho los comentarios la veda realmente. No, está muy bien. Pero bueno, queríamos preguntarte eso y agradecerte, Giselle, tu contacto. Te vamos a molestar en otra oportunidad y te agradecemos por los conceptos vertidos, un tema que nos interesaba mucho, que no tuvo la cobertura mediática necesaria y que es un verdadero orgullo de este país, las abuelas y las madres de Plaza de Mayo con la restitución de la identidad, algo tan pero tan importante en una persona, al Nieto 109. Giselle, muchísimas gracias y un placer que hayas estado en el aire de Bonito Cuelgue. Muchas gracias a ustedes y una sola cosa como para cerrar por ahí un concepto, con esto que nos decía, nosotros sí creemos que no es casual que no estén en los medios de comunicación estas noticias y que nos parece que tiene que ver con que cuando en algún momento se pueda avanzar con la participación civil van a ser muchos los que se van a tener que callar porque van a ser ellos mismos los que estén en el banquillo. Entonces no nos parece ingenuo, no nos parece casual y siempre valoramos mucho todos estos medios compañeros, digo, como ustedes que nos dan un espacio para poder decir lo que en otros lugares no se dice o no quieren decir y que es tan importante básicamente porque los delitos de lesa humanidad nos tienen como pueblo, como víctima. Entonces entender que nos pasó a todos la dictadura ayuda a que obviamente defendamos que no pase nunca más. Giselle, gracias. A ustedes, un abrazo. Estamos hablando con Giselle Pepper, integrante de hijos, conceptos muy claros y claves en el concepto puntual que tiene que ver la noticia de la semana a nuestro entender que es la restitución de la identidad del nieto 109. Se trata de Pablo Germán Atanasiu Lachan, de 38 años, 1451. Vamos, dale. Saco tres conclusiones respecto a la charla rápida que tienen mucha tela para cortar pero solamente, digamos, títulos. ¿Cómo el poder corporativo mediático y judicial que participaron en la dictadura ahora son cómplices para defenderse mutuamente, por un lado. Por otro lado, la importancia de la responsabilidad civil que obstaculiza a la justicia tanto con los culpables civiles como con los militares. Y por último, la importancia de la reforma judicial para destrabar esta situación. No sé si esta reforma judicial a la que el gobierno llama democratización de la justicia u otra, pero alguna reforma judicial es imperante. Bien, 1452, buenos conceptos. Buen resumen de la charla con Giselle de Hijos, 1452. Nos vamos al tercer bloque.